¡Viva la paz! ¡Viva la guerra! ¡Viva la paz! ¡Viva la guerra! ¿Qué queremos? ¡Paz para el mundo! 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 ¡Viva la guerra! ¡Paz para el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue la paz! ¡Sigue la paz! ¡No la guerra! ¡Paz para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Ya estamos saltadas en la guerra! ¡Ahora queremos paz! ¡¿Qué queremos? ¡Paz para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Arriba la bandera y la paz! ¡Paz para la verdad! ¡Paz para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Oh no, 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 no! Yo no quiero huir a la guerra ¡Oh no, 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 no! ¡Porque la gente se le pone lo que queremos! ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Que vamos a nuestro peinón! ¡Ya estamos cansados de la meta! Ahora que es hora de levantarnos y pedir paz para el mundo ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Pás para el mundo! ¡Paz para el mundo! ¡Pía la paz! ¡No a la guerra! ¡Pía la paz! ¡No a la guerra! Dice que se iluminará Dice que lo comprenderás Cuando hagas tu mente que dejes entrar la puerta ¡Pás para el mundo! 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 ¡Vamos! 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 hombre. Queremos paz, queremos diálogo, no queremos enfrentamientos, no queremos violencia. Y este sector voy a dejar en manos de nuestro capellán general de la Universidad Cristiana de Bolivia, el licenciado Roberto Suárez. Un saludo con la paz del Señor, mis queridas autoridades. Gracias por sus saludos. Gracias, gracias, gracias. Permítame hacer una oración para poder comenzar en esta mañana. Padre nuestro, gracias, damos hoy por la oportunidad que nos da de estar acá. Gracias por la vida, la salud, Señor, que tú traes a nuestras vidas. Hoy, Padre, nos reunimos en este lugar para rogarte algo que tú prometiste, Señor, para la vida del ser humano. La paz, la tranquilidad, el amor. Gracias. Bendice, Señor, el día de hoy y que nuestra voz pueda ser escuchada y que nuestra conciencia, Señor, pueda entender lo que hacemos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran su pensamiento en ti. Escúcheme bien. La paz, la prosperidad, la felicidad, era algo que el hombre no tenía que buscar. Dios se le iba a dar. En un principio, cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el huerto del Edén y el ser humano tenía paz, tenía prosperidad, tenía salud. Eran cosas que no tenía que buscar. Pero el momento que el ser humano se rebeló en contra de Dios, estas cosas le fueron quitadas. Y de ahí en adelante, el ser humano las busca. El problema es que las busca donde no las pueda encontrar. Por eso es que no importa qué gobierno venga, no importa qué líderes tengamos, mientras no haya personas felices, no habrá países felices, no habrá familias felices. Cuando el hombre no tiene paz interior, tampoco puede haber una familia con paz, tampoco puede haber un país con paz, porque la paz nace en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese es un bien dado por Dios, así como dice este versículo. Él es el que guarda, dice, en perfecta paz. Paz con nuestra conciencia y paz con los demás. Dijo el embajador mundial de la paz lo siguiente. No hay felicidad sin paz, no hay paz sin justicia, y no hay justicia sin verdad. Voy a repetir. No hay felicidad sin paz, no hay paz sin justicia, y no hay justicia sin verdad. Y qué palabra parecida a la que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. No hay justicia sin verdad. Y esta es la gran verdad, que la única paz que el hombre puede tener o anhelar, verdadera paz, es esa que da la relación con su Dios. Dijo Jesucristo que las cosas malas que contaminan al hombre, no son las que están afuera de él, sino que las cosas que contaminan al hombre son las que salen de dentro de él. Porque de dentro de él salen las guerras, las peleas, las idas, los celos, los maltratos. Y mientras no tengamos paz con nuestra conciencia y para con Dios, jamás podrá existir paz. Hoy escuchamos que los líderes democráticos están tratando de buscar la felicidad, el buen vivir del ser humano. Pero hasta el día de hoy podemos ver que esto no se cumple aún aquí en nuestro alrededor. ¿Cómo podemos tener paz si la paz comienza en el interior y no la tenemos para con nuestro Creador? Voy a repetirlo del inicio. La paz era algo que Dios el Padre había prometido para todos sus hijos. Y en el momento que no estamos en comunión con Él, jamás vamos a tener paz. Es por eso que yo quiero que usted se acuerde también que no solo es el hecho de pedir la paz mundial, sino también es el hecho de que cada uno de nosotros pueda tener paz para consigo mismo y para con Dios. Termino con esto. Es imposible llenar una sociedad de paz cuando los individuos estamos en guerra. Así que comencemos cada uno de nosotros como una pequeña semilla en el lugar en que estamos, en nuestra familia, en nuestro departamento, en nuestra universidad, y que seamos cada uno de nosotros quien pueda entender estas verdades. Es lo que puedo decirles hoy en relación a la paz integral. Esta paz comienza con nuestro Creador y es dada por nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Que Dios les bendiga el día de hoy. Gracias una vez más por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Sé que han venido con sus banderas y sus carteles. Levanten todas sus banderas, por favor. ¿Queremos ver? Todos clamamos por la paz, todos, todos, y aquí también las autoridades, junto a todos nosotros. Gracias por participar de esta marcha por una cultura de la paz y del diálogo. Voy a pedir que a nombre de la universidad dé la bienvenida respectiva el director de la carrera de Derecho de la Universidad Cristiana de Bolivia, doctor Juan Carlos Pinto. Muy buenos días, queridas autoridades. Buenos días, queridos educandos. La verdad que cuando hablamos de la paz mundial es un tema que tiene que comenzar por nosotros mismos. Primero, la paz interior, la paz que podamos tener nosotros para poder irradiar esa paz hacia nuestros semejantes. Y hoy miraba con mucho detenimiento a los niños que están jugando allá y miraba la paz que ellos tienen jugando, que no hacen una diferencia entre el uno y el otro, que no están practicando la discordia, que no están practicando la guerra, que están practicando la diversión. ¿Y por qué nosotros como sociedad no podemos practicar cada uno de nosotros la paz entre nosotros mismos? El ser humano está hecho para pensar, para tener conciencia y por sobre nosotros obviamente tenemos la voz, la voz de Dios que siempre nos dice hacia dónde nos vamos a conducir. En nuestra vida siempre van a haber problemas, en nuestra vida siempre van a haber dificultades, en nuestra vida van a haber personas que van a querer hacernos daño, en nuestra vida vamos a encontrar de todo, pero sin embargo si nosotros mantenemos la paz interior sin escuchar eso que sucede al de alrededor nuestro y miramos hacia adelante vamos a ver que podemos proponer algo hermoso que es la paz. Y la paz debe comenzar desde nosotros mismos, en nuestro propio hogar, con nuestros propios compañeros, con nuestras propias esposas, con nuestra propia pareja. Cuando la paz comienza en nosotros entonces podemos nosotros pregonar la paz mundial y exigirle al mundo que también tenga paz. Porque el mundo necesita de la paz. Y esa paz nos la regala Dios. Y esa paz nos la regala nuestra conciencia tranquila. Y esa paz nos la regalamos nosotros mismos cuando realmente nos arraigamos de ella. Ahora en el mundo hemos visto guerra, una pena ver una guerra entre Rusia y Ucrania. El por qué fue o por qué no fue en lo secundario. Lo más triste fue ver niños muriendo. Lo más triste fue ver hogares destruidos, casas que muchas personas les costaron recursos para construirlas y que se vieron destruidas por una guerra. y solamente porque el hombre, nosotros los hombres no hemos entendido que tenemos que dar un mensaje de paz, que tenemos que arreglar las cosas dialogando, que tenemos que arreglar las cosas en la mesa. Muchas veces pensamos incluso que el abogado tiene que ser contratado para destruir a otra persona. Esa no es la esencia del abogado. El abogado está para conciliar, el abogado está para realmente respetar los derechos de los demás. Porque un abogado que no concilia y pelea ese abogado no sirve. El abogado que pelea no sirve. El abogado que concilia así porque la palabra abogado viene de abogar y abogar quiere decir interceder por los demás. No es hacer daño, no es destruir vidas. Nosotros, desde la UCEBOL, nosotros desde la UCEBOL como hermanos de la UCEBOL, como familia de la UCEBOL, tenemos entendido este mensaje de paz y tenemos entendido en la carrera de derechos que hay, que tiene que haber paz y tenemos entendido y yo lo sé en medicina, en radiología, en enfermería, en todas las carreras que hay en UCEBOL que nosotros tenemos que dar un mensaje de paz de aquí para el mundo, compañeros. les agradezco mucho por estar en esta marcha, que Dios nos bendiga siempre y con esto damos por inaugurado la marcha por la paz y los mensajes que vendrán a continuación. Dios los bendiga. Dios los bendiga. en nombre de nuestro señor jesucristo saludamos a nuestra máxima autoridad académica de la universidad cristiana de Bolivia al magnífico rector que nos acompaña. Cuando veníamos en la marcha si el público nos hubiese visto marchando seguro que nos iban a preguntar ¿a qué se debe esta marcha? y es muy simple pero significativo la UCEBOL hoy ha salido a marchar para pedir en primer lugar a Dios y a todos los seres humanos por la paz del mundo. Paz en la familia y paz entre los bolivianos. Es bueno resaltar que no debemos confundirnos que la palabra paz es solo significativo de ausencia de guerra no debemos entenderla que ella surge o se hace necesaria cuando surge temores y angustia y cuando se ve amenazada nuestra estabilidad y la convivencia humana. En este sentido si estamos aquí es porque queremos expresar que queremos paz en el mundo queremos paz en los hogares queremos paz entre los hermanos bolivianos y que esto sea un medio a través del cual nos permitan avisar con el mutuo respeto la diferencia que podamos tener en el contexto familiar social o político y que sea el diálogo que impere. Yo pienso como boliviana que soy que el ser humano tiene la capacidad para debatir los diferentes problemas que se generan en nuestra sociedad en nuestro país y en el mundo entero y a través de este medio que existió anteriormente el diálogo lograremos mantener la paz a todo nivel. Muchas gracias Felicidades Gracias a nuestro vicerector académico doctor Winston Montero Ayala en unos minutos más tendremos unos reconocimientos especiales a tres personalidades que han trabajado también por buscar diálogo paz sobre todo entre los bolivianos eso en unos instantes entre tanto escuchamos un recital por la paz mundial de una estudiante de la carrera de derecho primer semestre invito a la estudiante universitaria Ana Juliana Camacho Ibañez Muy buenos días queridos docentes autoridades y compañeros en esta mañana vengo a darle un mensaje como persona como hija como hermana y también como compañera esto es algo que hay que replicar hoy en día esto es algo que tenemos que cambiar de mentalidad nosotros como personas empezando para poder así cambiar hacia las diferentes personas porque compartimos historias y culturas porque también compartimos el mismo sol compartimos la misma luna y también el mismo aire todos somos bajo los ojos de Dios creados con las mismas intenciones porque de nuestra tierra y de la tierra de todos nosotros son de la misma comida no importa si nacimos en un lugar en otro país o en un pueblito nosotros cuando Dios nos creó no había partido político no había derecha no había izquierda como hoy en día no había más tampoco había lo que nosotros decimos por Santa Cruz o por Evo Morales no importa si vestimos si vestimos un vestido o una pollera no importa el color de piel no importa si decimos que somos campos de polla aquí nosotros entre esta multitud hay de diferentes países todos tenemos que mirarlo simplemente no como diferencia no por diferencia de Estado ni color de piel sino por la esencia de cada persona si nosotros empezamos a cambiar por nosotros mismos vamos a tener un país libre de violencia y simplemente vamos a conmover el más paz tenemos que hacer que nuestro país no nos divida nosotros con mentiras con violencia y siempre tengamos nosotros como personas empezar a mirar más por la pacifidad y no por la violencia cuando el poder del amor supere el poder de querer dominar al mundo vamos a encontrar paz sin educación sin educación no hay tolerancia sin tolerancia no se alcanza la paz y por último para acabar hay cuatro cosas esenciales para poder tener paz uno la verdad dos la justicia tres el amor y por último la libertad por eso hoy en día les dejo el mensaje que cambiemos como personas para así poder cambiar el mundo por eso nosotros ¿qué queremos? paz para el mundo paz para nosotros y paz para el país gracias la Universidad Cristiana de Bolivia sus autoridades en esta marcha han querido hacer un reconocimiento especial a tres personalidades consideradas muy importantes y que han aportado en ese diálogo en esa cultura de la paz para que todos nosotros podamos de alguna manera vivir tranquilamente y por ello la Universidad Cristiana de Bolivia pues va a entregar estos reconocimientos voy a pedir a nuestro magnífico rector por favor pasar aquí adelante voy a convocar a una de las personalidades que va a hacer reconocimiento a nuestra máxima autoridad y se va a hacer este reconocimiento por su compromiso con los valores democráticos por exigir el cumplimiento de las leyes en vigencia en el país por el respeto a los derechos de los ciudadanos como ser a la protesta por buscar soluciones pacíficas a los conflictos sociales y también por sus principios valores que están inclusive por encima de su misma profesión invito con todo respeto al coronel David Flores Mancilla para recibir este reconocimiento de manos de nuestra máxima autoridad el rector doctor Soyo Chú si desea dar unas cuantas palabras también si es que desea brevemente los micrófonos por favor bueno buenos días a todos los estudiantes buenos días a todas nuestras autoridades de la UCEGOL agradecidos primero por Dios porque estamos aquí presentes con vida con vida en este tiempo y agradecidos por esta distinción que me hace la UCEGOL tal vez inmerecida solamente hemos querido demostrar al pueblo volviano que se puede vencer una guerra se puede cambiar a un gobierno solamente con paz haciendo la paz y demostrando que nosotros los bolivianos somos pacíficos y no somos bolincheros somos pacíficos y es por eso que esta señal que yo hago siempre quiere decir primero Dios primero Dios toda la gloria y toda la honra es para Dios nosotros somos nada polvo es por esta razón que estoy acá y dos gracias por esta distinción y me permito hablarles y decirles a todos los estudiantes que si queremos cambiar algo algo que está mal lo vamos a cambiar siendo pacíficos con la paz en nuestras familias en nuestros hogares donde nos encontremos incluso en nuestras propias aulas si nosotros queremos cambiar algo no vamos a cambiar pero hay que levantar esta insignia la insignia de la paz que Dios les bendiga saludos gracias gracias coronel David Flores Mancilla siguiente personalidad que recibe también una distinción de manos de nuestra máxima autoridad aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia recibe por su espíritu de colaboración por sus principios y valores cristianos en la búsqueda de la paz por el pedido de diálogo permanente entre gobernados y gobernantes para evitar enfrentamientos en los conflictos sociales por creer que en democracia es posible llegar a acuerdos sin víctimas de por medio invito al doctor Chi Yun Chung por favor pasar por este sector por su espíritu aquí en la búsqueda de la búsqueda que se va a la búsqueda que se va a la búsqueda de la búsqueda También le damos el micrófono. Un par de minutos, por favor, para que pueda dirigirse a todos los estudiantes. Muchas gracias. Europa en Ucrania y saludo en especial al presidente Volodymyr Zelensky, quien en día de hoy se encuentra luchando en defensa de la democracia y el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos de Ucrania. Muchas gracias, Josebol. Muchas gracias a cada uno de ustedes que está presente en este lugar. Quiero dirigir algunas palabras que menciona sobre la paz. La guerra es la salida más cobarde a los problemas de paz, hablaba un alemán, Tom Mann. El estadounidense, Helena Rosberg, decía que no basta con hablar de paz, sino uno debe creer en paz. La palabra del señor Mateo 5.9 habla, Dichosos son los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En día de hoy, a pesar de que en Bolivia hemos visto las dificultades que hemos tenido en el año 2019 y de misma manera el año pasado, ante año pasado, los conflictos sociales que hemos vivido en el país, en Cicata y Sacaba. Pese a eso, creo que el pueblo boliviano seguimos con todas estas heridas que no han sido cicatrizadas y en día de hoy vemos a nivel mundial dificultades de lo que es el equilibrio de la paz y de la democracia. Cosa que es importante que nosotros tomemos en cuenta, de que la paz no es simplemente ver la tolerancia al mal, sino es trabajar por la equidad basada en la justicia de Dios y su camino es la paz y es el amor. Constitución Política de Bolivia habla de que somos un pueblo pacífico. Somos un pueblo que abraza unos a otros y de misma manera la democracia debe ser protegida en el país y de misma manera promovemos la paz y la tolerancia a nivel mundial. El derecho humano internacional promovido por parte de ONU hace días lo han excluido a Rusia dentro de su membresía. La paz se trata a esa posición internacional que se habla de que la paz se trata de diplomacia, la paz se trata de diálogo, la paz se trata de entender primeramente lo que es conservación de la humanidad y que la paz se trata de la paz y la paz se trata de la paz y la paz. Usted cree de que la bomba nuclear no es el fomento más adecuado para conservar la paz del mundo y de misma manera conservar su estabilidad del país, sino fueron los primeros países en Europa que lo abandona el bomba nuclear. Pese a eso, Rusia invade a Ucrania porque ello simplemente abandonó su arma nuclear. En día de hoy, en su invasión, ha matado más de 50 mil civiles que ha sido masacrado. Ha sido destruido más de 70 hospitales, los niños que han sido masacrados, mujeres y ancianos que han sido masacrados injustamente. Creo que por parte de Bolivia es importante de que dé el voto de apoyo en favor de la paz de Europa y cese de guerra inmediata en la guerra de Ucrania. Lastimosamente, en más de tres ocasiones, Cancillería de Bolivia lo han dado el voto neutral y en esta última le dio el voto en favor de la Rusia. Nosotros tenemos la invasión por parte de Chile y que nos ha quitado nuestro terreno, el territorio del mar Boliviano, nuestro departamento litoral. En día de hoy, de misma manera sufrimos por causa de agua de Zilala, donde los chilenos quieren apropiar nuestro río de Zilala de Potosí. Nosotros creemos en la diplomacia, por lo tanto nosotros hemos hecho la denuncia internacional de Aya. Lastimosamente, Aya nos negaron por la influencia internacional. En día de hoy, los países que son débiles han sido masacrados por parte de los poderosos. Hoy vemos en caso de Ucrania, ha sido avasallado por parte de Rusia y el pueblo boliviano. No nos quedamos callados ante esto, situaciones. Ucrania, en día de hoy se ha pronunciado por la paz del mundo. Hoy yo también pronuncio, hoy tú también pronuncias por la paz del mundo, donde la paz está en buscar y trabajar por la equidad del mundo. Está en buscar el camino del amor y de la compasión y de la misericordia unos a otros. Se trata de no a la bomba atómica, se trata del abuso de los países poderosos contra los países débiles. Bolivia somos un país que estamos surgiendo con la juventud boliviana, con la juventud de Ucebol. Lo vamos a trabajar por la paz y la ciencia y la investigación. Y cada uno de ellos en favor de la gloria de Dios. Y Bolivia será un país próspero siempre y cuando estamos proyectando en el trabajo de la paz y del amor del mundo. Muchas gracias. Gracias al doctor Chi Yun Chung y seguimos también con otro homenaje más a otra de las personalidades que consideramos muy importante en promover el diálogo y la paz. Como persona y como parte de una institución siempre buscaron mediar en los conflictos sociales para evitar enfrentamientos en nuestro país. Por creer en el fortalecimiento de la democracia, por demandar constantemente diálogo a las autoridades para evitar extremos irreparables. En definitiva, por creer que podemos los bolivianos vivir en paz. Invito al arzobispo Sergio Gualverti Calandrina, por favor, para recibir también un reconocimiento de la Universidad Cristiana de Bolivia. Gracias. Por favor, le cedemos también el micrófono. Queridos jóvenes de la Universidad Cristiana de Bolivia, un gran saludo a todos ustedes, junto al rector So Yun Chung y demás autoridades. Creo que es importante subrayar y valorar esta iniciativa. De verdad que los felicito de todo corazón, porque en nuestro mundo hay sed y anhelos de paz y de justicia, en medio también de tanta angustia y tanto miedo. Hemos hablado tanto de paz, pero no cualquier paz, la paz de Cristo, que es fruto de su entrega total al designio de salvación de Dios. Jesús lo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no cualquier paz. No como la da el mundo, que son palabras de Jesús. La paz es el don de Cristo, pero también es compromiso nuestro, como respuesta al amor del Señor. En este sentido, la paz es el resultado de una dura y larga batalla, que se gana cuando el bien derrota al mal. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Es la exhortación de San Pablo en la Carta a los Romanos. Chicos, jóvenes, no se supera el mal con el mal, no se olviden. El mal, además, no es una fuerza anónima, sino que pasa por la libertad humana, la libertad de cada uno de nosotros y tiene siempre el rostro y el nombre de personas concretas, que libremente lo eligen. El mal, en definitiva, es un trágico huir de las exigencias del amor. Es dejar a un lado el amor. Al mirar la situación actual del mundo, no se puede ignorar la impresionante proliferación de manifestaciones sociales y políticas del mal. La injusticia, la violencia, los conflictos sociales en nuestro país, cuantos, la supresión del otro y las guerras. En estos días, nuestro mundo se ha estremecido por la crueldad y horrores por la agresión armada de Rusia a Ucrania, cuyas víctimas son, sobre todo, civiles, mujeres y niños inermes. El grito de su sangre inocente llega hasta el cielo e implora que callen las armas y se deje de sembrar muerte y destrucción. Jóvenes, yo quisiera que no pensemos que esta guerra sea un asunto que no nos toca. ¿Está lejos? El Papa Francisco, de vuelta de su visita a Malta, hace unos días, dijo Todos somos culpables. El Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque se quiere el esquema de la guerra y no de la paz. Esto en las relaciones, en países, pero al interior del país. Esto porque la lógica de la violencia está siempre detrás de todas las actitudes en nuestra vida personal y social. Somos violentos también con el pensamiento, con las palabras, con los hechos. A ver, ¿es verdad o no es verdad que en nuestro país, para solucionar controversias y problemas, apostamos a la fuerza, a la violencia, al enfrentamiento, en vez que al diálogo y a acuerdos pacíficos. Nosotros, hay que tener bien claro que la violencia destruye lo que pretende defender. La dignidad, la vida, la libertad del ser humano. Nosotros, desde nuestra familia, desde el colegio, desde la universidad y en todos los ámbitos, hay que buscar lo que nos une, no lo que nos divide. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del mismo Padre y hermanos redimidos por Cristo. Esta lucha por la paz se combate solo con las armas del amor. La verdad, la justicia y la libertad lo dijo antes nuestra hermana joven del primer año, primer semestre de la universidad y con miras al bien común. Y esta marcha, jóvenes, es expresión de que todos, cristianos y personas de buena voluntad, en especial ustedes jóvenes, tenemos que estar implicados en esta lucha y ser operadores de paz. Cada uno de nosotros tiene que ser operador de paz, dando testimonio en nuestra vida de cada día con el amor. El amor es la única arma capaz de vencer al mal y de transformar la guerra en paz. Mis sinceros gracias por la invitación a participar en este acto y por el reconocimiento que no es tanto a mi persona. Yo creo que es el reconocimiento a Cristo, que me ha llamado y que nos ha llamado a todos a servir a Él y a su evangelio de la vida, del amor y la paz. Gracias, gracias y felicidades nuevamente por esta iniciativa, por todos ustedes que han participado en esta marcha. Gracias al arzobispo Sergio Volverti, que ha estado también aquí con nosotros. Brevemente le vamos a dar también el micrófono al diputado Iván Canaviri, que también está con nosotros. Así que por favor dirigirse con unas cuantas palabras también a todos los presentes que están aquí marchando por la paz. Muy buenos días a todos ustedes que están acá. Aún me da miedo hablar en un micrófono, que ustedes no lo crean, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más breve posible para que no nos aburramos, ¿no? Y estemos con otros celulares y, bueno, tengamos las cosas que hacer, ¿no? Bueno, primeramente felicitar a la Universidad de Ucebol, al Monseñor Sergio Volverti. Es una demostración de que la religión no es un impedimento para tener paz. ¿Qué importa el credo que el cual nosotros progresemos para poder pedir paz y tranquilidad, no solo en nuestro país, sino también en el mundo por lo que está pasando? Bueno, es importante ustedes como jóvenes, como todos nosotros, nosotros los jóvenes voy a decirlo, yo todavía me considero joven, que me gusta estar en el Facebook, me gusta estar en el Instagram, me gusta estar ahora haciendo TikTok, ¿no? Eso es parte de nosotros. Y yo quiero transmitirle eso a todos ustedes, que el designio de tener paz, que el designio de que haya mejores días, depende de todos nosotros. De nosotros los jóvenes depende el futuro y el presente ahora de nuestro país. No nos hablemos de acá unos 10 años, unos 15 años, que ustedes quizás pueden ser protagonistas de este país. Tenemos el ejemplo del presidente Boric en Chile, que es joven. Tenemos a Bukele, que también es joven. Entonces, yo considero que ustedes no deben tomar la política y la actividad para mejorar este país como algo lejano, como algo para personas mayores, como algo que ellos tienen que hacerlo. Porque si nosotros no tomamos una parte activa como jóvenes en la sociedad, realmente va a quedar el país como está. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que invito a todos ustedes a que sean parte de la juventud, que sean parte del presente del país, y trabajemos para que también, no lo digo por mí, ¿no? Sino porque alguien joven como ustedes pueda ser presidente de este país. Finalmente, quiero decirles que es importante que empecemos a trabajar lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, lo que vengo haciendo con la UCEBOL, con otras universidades, en el cual se valorice a los profesionales, se les dé el valor que merecen todos ustedes. Porque no es posible que personas sin estudios, sin conocimientos, sin las técnicas que se aprende en la universidad, estén agarrando cargos de poder, y estemos en la situación que estamos en este momento en Bolivia, con polarización, con ideas dispersas, que si vos no pensás como yo, sos distinto, que si vos no pensás, sos un traidor, que si vos no pensás, o sos masista, o sos pitita, como nos dicen en La Paz, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas ya no tienen que pasar. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos enriquece, sabemos que en la línea, incluso pedagógica, hay varias facetas, en el cual hay distintos pensamientos, y eso no implica que haya choque de ideas. Es por eso que desde ahora, chicos, les invito, por favor, nuevamente, con los E.Volvamos a estar trabajando más de cerca con todos los jóvenes, el tema de los feminicidios. Yo estoy trabajando una pena de catracción química, para que estas mujeres que han sido víctimas, estos hombres, malhombres, yo los llamo, que están jugando con la vida de los niños, contra las mujeres, ¿cómo es posible que hasta ahora sigan viendo personas libres con antecedentes de pedofilia, infanticidio, feminicidio? Ya no podemos permitir como sociedad eso. Ya es hora de decir basta. Y esta marcha también va a en función a eso, a pedir basta a todo esto. Queremos paz, pero también queremos castigos ejemplares para todas esas personas que están haciendo daño a nuestra sociedad y a nuestro país. Finalmente, quiero indicarles que vamos a seguir participando en estas actividades. La Brigada Parlamentaria Cruceña está abierta. A mí me gusta trabajar con los jóvenes porque tienen ideas nuevas, quieren emprender cosas, y es hora que de una vez por todas a la juventud se la respete y se la escuche y tenga su lugar en la sociedad. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Ya vamos a ir finalizando, pero antes también para casi el cierre, porque después vamos a tener una oración especial por la paz de nuestro país. Voy a pedir que pase por este sector también nuestra máxima autoridad de la Universidad Cristiana de Bolivia, el magnífico rector, doctor So Yunchun. Por favor. Ya están cansados, ¿no? ¿Sí la ven? Por eso no me aplaudieron. Aunque sea así, tengo que recibir el aplauso. Mentira, jóvenes. Broma. En esta mañana quiero saludar al coronel David Flores, que nos honra con su presencia, al doctor Chi, también que nos honra con su presencia, y arzobispo Sergio Gualberti, que realmente para nosotros es un honor tener a estos tres personajes que lucharon por la paz de Bolivia. Y también a todas las autoridades presentes, al diputado Iván Canaviri, como también al doctor Visto Montero, vicerector académico, licenciada Joy Beñite, vicerectora administrativa, doctor Celso Cuellar, decano de la facultad de ciencia de la salud, a todas las autoridades, directores, y a cada uno de ustedes, jóvenes, yo sé que están cansados, pero ya estamos terminando. Tengan muy buenos días, y como siempre digo, que el que prepara el discurso al final no tiene que hablar, porque ya habló todo lo antecesor, lo que he preparado ya ha sido hablado. Pero lo que quiero decir a cada uno de ustedes es que no podemos nosotros quedar con los brazos cruzados y estar viendo en nuestro Facebook, ¡ay, qué pena por esos niños! ¡Ay, qué pena porque se destruyó el hospital! ¡Ay, qué pena que mueren los civiles! Tenemos que hacer algo. Y creo que esta es una expresión de parte de la UCEBOL, de parte de todos los jóvenes, en apoyo de aquellas personas que hoy día están sufriendo en Ucrania, como también en Rusia. Y yo estaba imaginando, los soldados que están peleando allí son igual que ustedes, son jóvenes, son universitarios, que tienen una gran expectativa de vida. Quizás ellos han tenido grandes sueños para ser profesionales, para tener un feliz hogar, pero hoy día están bajo tierra. ¿Por qué? Simplemente por la intolerancia que hay entre los políticos. queremos expresar a todos los hermanos ucranianos, como también a todos los hermanos de Rusia, esos jóvenes que solamente han recibido orden. A ellos queremos expresar nuestro sentir pésame por la pérdida que ellos han tenido, como también queremos decir a cada uno de ellos que de Bolivia enviamos nuestros saludos y le decimos Ucrania, Rusia, les amamos a cada uno de ustedes. Pido a los gobernantes del mundo que puedan solucionar los problemas con diplomacia, haciendo una buena negociación que puedan beneficiar a todos con el diálogo inteligente y sincero que gobierne lo que es la reconciliación y el perdón. Así como Jesús es el príncipe de paz, que podamos nosotros amar unos a otros como a nosotros mismos, amar a dar más que recibir, servir más que ser servido y perdonar así como Cristo perdonó en la cruz a cada uno de nosotros. Jóvenes, quiero que me ayuden a gritar ¿Qué queremos? ¡Paz! ¿Qué queremos? ¡Paz! Vamos a gritar todos juntos tres veces ¡Paz por el mundo! ¡Dos, tres! ¡Paz por el mundo! ¡Paz por el mundo! ¡Paz por el mundo! ¡Que Dios bendiga a toda la humanidad, a todo el mundo! Muchas gracias. Gracias a nuestro magnífico rector de la Universidad Cristiana de Bolivia y para finalizar vamos a pedir aquí a nuestras autoridades también ponerse de pie y todos vamos a hacer una oración en clamor por la paz del mundo. Voy a pedir al pastor Juan Carlos Rosero nos dirija por favor en esta oración y todos participamos en este clamor por la paz en el mundo. ¡Paz por el mundo! ¡Paz por el mundo! Hoy es un día especial es un día histórico en este año estamos después de dos años de pandemia volviendo nuevamente a congregarnos tomando las medidas respectivas de bioseguridad hoy representantes autoridades presentes arzobispo muy buenos días magnífico rector doctor Chiyun Chu y nuestro general Flores enhorabuena y todas las personas jóvenes que estamos aquí hacemos parte hoy no de un simple movimiento no de una simple marcha hoy se está sembrando una semilla en el corazón de cada uno de nosotros y es el momento de darle gracias a Dios por lo que Él nos está permitiendo jóvenes allí donde estén tómese de la mano junto con su compañero o abrácelo ahí extienda su brazo por favor hoy no hay distensión de credos hoy no hay distensión de etnias no hay distensión de grupos políticos hoy solamente nos une un propósito la paz como decía el arzobispo aunque parece lejos este evento en pleno siglo 21 de guerra de masacre cuando el hombre quiere habitar la luna quiere ir a Marte todavía seguimos nosotros matándonos asesinándonos unos a otros estoy delante de futuros profesionales que van a llevar sembrado en sus corazones este instante en que estuvieron orando por la paz tómense las manos abrázense incline su rostro y vamos a culminar en oración ayúdeme a gritar en clamor recordando una de las palabras que están en la Biblia que dice que si el pueblo se humillase si el pueblo se humillare delante de Dios él sanaría nuestra tierra él sanaría nuestras familias él sanaría nuestro corazón a la voz de señor 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 todos iniciamos la oración todos acompañen dos tres señor 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 Dios Padre Omnipotente Cristo Amado tú que nos diste el ejemplo de paz tú que haces dos mil años crucificado en estos días que vamos a recordar en una cruz de madero mirabas aquella religión de turno mirabas aquel gobierno de turno mirabas aquellos escépticos en ese momento y lo único que decías amado Jesús era perdónalos Padre porque no saben lo que hacen señor hoy desde Santa Cruz de la Sierra desde el mismo corazón de Sudamérica elevamos un clamor para invocar tu nombre para que tu misericordia sea con cada uno de nosotros y que esa misericordia se extienda desde Bolivia hasta el último rincón del mundo perdónanos señor perdóname nuestra indiferencia perdóname nuestro doble ánimo perdóname nuestra hipocresía y que la luz de Cristo resplandezca sobre nuestros corazones tu amado Galileo tu amado Nazareno tu hijo de Dios tu Dios hecho hombre nos dijiste ama a tu prójimo como a ti mismo enséñanos a amar enséñanos a perdonar enséñanos a romper las diferencias que de pronto nos dividen enséñanos a orar inclusive porque no sabemos como clamarte como pedirte padre pedimos tu bendición señor Jesús pedimos tu guía amado espíritu santo de Dios ilumina nuestro camino ilumina la senda de estos jóvenes que serán los directores de gobiernos serán los directores de clínicas serán los futuros gobernantes de este país y representantes ante muchas naciones para que en el corazón de ellos esa paz que proclamamos a la luz del evangelio sea la que dé fruto en ese futuro inmediato bendíganos señor se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén fuerte el aplauso al señor y que el señor nos bendiga gracias pastor Rosero gracias a nuestras autoridades presentes a nuestros invitados especiales gracias a todos ustedes por participar en búsqueda de esta cultura de la paz gracias una vez más muy buenos días aquí finalizamos todo este evento que hemos tenido con todos ustedes bendiciones bendiciones a todos gracias